Para muchos la vida surgió hace 13.800 millones de años, de acuerdo a la teoría del Big Bang. Ya saben esa historia donde a partir de una nube de gas de hidrógeno, simultáneamente se originó el Sol y los demás planetas del sistema solar. Y según esta teoría, al principio la temperatura de la Tierra era extremadamente alta, pero poco a poco se fue enfriando y comenzaron a formarse los primeros océanos primitivos y también el origen de la vida. Así es que hoy hablaremos de cómo surgió la vida en la Tierra según la teoría quimiosintética. Ahora sí, ¡comenzamos! Quiero iniciar contándoles que hoy en día esta es la teoría más aceptada para explicar el origen de la vida. Y esta se basa en la hipótesis química expuesta por dos grandes científicos a los que vamos a recibir con un muy fuerte aplauso. Y ellos son Alexander Oparir y John Haldane. Así es que vamos a los puntos más importantes sobre esta teoría. Se dice que aproximadamente hace unos 3.500 millones de años, las condiciones de la atmósfera eran muy distintas a las que actualmente conocemos. Y esta serie de condiciones dieron origen a una receta secreta, a la que Oparir llamó caldo primitivo o también conocido como el caldo primordial, que por cierto, tienes que conocer muy bien los ingredientes de esta receta secreta. Así es que pon muchísima atención. La atmósfera era de carácter reductor, es decir, sin oxígeno, y estaba compuesta por hidrógeno, amoníaco, dióxido de carbono y monóxido de carbono, metano y vapor de agua. Además de encontrar todos estos compuestos químicos, a esta atmósfera a la que también se le llama atmósfera primitiva, también hay algunos volcanes, radiaciones UV y tormentas eléctricas. Y definitivamente el caldo en la sopa no podía faltar, así es que ese último ingrediente estaba acompañado de lagos y océanos de poca profundidad. Y conociendo la receta secreta que ya no es tan secreta, ahora sí voy a tratar de explicarte esta teoría. Y para eso, vamos a sumergirnos en aquel caldo primitivo, al que Oparín también llamaba mar primitivo. Recuerda que no era muy profundo, pero sí era demasiado caliente, y ese mismo calor provocó que las moléculas reaccionaran entre sí, hasta formar una molécula nueva y una más compleja. Y a esa molécula nueva y compleja, Oparín llamó, o tuvo la brillante idea de llamar, coacervados. ¡Oh! ¡Qué bueno que no eligió mi nombre! Pero un coacervado no es más que un glóbulo formado por una membrana, y adentro tiene sustancias químicas. Pero al aumentar su complejidad, se formó una nueva unidad independiente, y además interactuaba con su entorno. Ya que cuando se formaba ese coacervado, es decir que ya poseía ácidos nucleicos, se aislaba e interactuaba con otros coacervados. Y fue así como se fueron formando moléculas más complejas, hasta formar las primeras células. Y esas primeras células comenzaron a extenderse por todos esos océanos primitivos, logrando así una evolución biológica. ¿Y tú qué opinas? ¿Venimos acaso de un coacervado? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.